hola hola qué tal cómo están el día de hoy vamos a hacer las primeras impresiones de estos lápices neón de la marca paper mate son redondos son seis colores y yo creo que va a estar muy sencillo lo bueno es que si tiene una paleta de color y el nombre de cada uno de los tonos que trae que dice que es rosado neón amarillo neón naranja neón rojo neón verde y azul así es que pues va a ser este un vídeo creo que muy muy rápido así es que vamos a marcarlo como siempre ya saben le decimos adiós a la ceja de exhibición y vamos a abrirlo ok estoy guiado así es como se ve y pues ya como mayor información es que esto es un producto hecho dónde está dónde se hizo vietna ok vamos pues a ello aquí están seis colorcitos fluorescentes se ven bien no vamos a ver qué tal aquí su serigrafiado en color plata si es una mina gruesecita vean así es que vamos a ver qué tal si no se sienten tierrosos me van a encantar porque se miran bien así es que vamos a ver ay 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 qué bien no se sienten tierrosos se sienten pues como todos los paper made eso es bueno es muy consistente esto y ay el naranja no me gusta este si para que vean si se siente plasticoso, tierroso ay no se a ver el rojo el rosa el rosa se siente bien se siente como crayón el pib este se siente como un color reseco no se si alguna vez han sentido que los colores se sienten así como difíciles de de llevar al coloreado ay no el azul no, no me gustó nada totalmente polvoriento vean los únicos que pasaron la prueba del más o menos es el amarillo y el rojo vean afuera vean así se ven los colores vean como se ve el papel como se ve la raya y vean cuanto polvillo solto cantidad del color azul y el verde pues para 25 pesos que costó la cajita estuvo como que ok pero calidad del 1 al 5 trae un 2.5 casi 3 no es muy bueno es un lápiz regular los colores este pues son muy no son tan neón como en otras presentaciones vaya no se ven muy brillantes muy intensos al contrario se ven medio apagadones no sé si se vean en hoja negra pues muy poquito realmente casi nada así es que no no sirven para hojita negra pero bueno no se ven tan mal me quedo más con la hoja blanca así es que pues no puedo decir mucho de ellos la verdad lo demás que les diría sería puro rollo mareador y no colores regulares precio accesible colores neón los volvería a comprar si se me terminaran no definitivamente no pero bueno siempre es bueno tener colores para subrayar cuadernos libros hojas y así que no nos den así como que mucha lata sobre todo cuando tenemos que leer mucho documentos corregir etc para eso lo veo muy ventajoso sin embargo para colorear si quedaría pero no quedaría como que un coloreado super espectacular puesto que al colorear deja como cierta textura granosa granulosa más bien así es que para colorear no me gustaron pero si me latan para dibujar para escribir para hacer detalles hacer filigranas es más para la gente que hace lettering para algunos detalles letras y así en fin eso es todo nos estamos viendo cortense muy bien cuídense mucho bye 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 bye